Gracias, presidenta. Señoría, usted está diciendo de verdad que es inútil que una mujer que ha sido violada tenga donde acudir, pueda llamar al 016, pueda ir a un centro de crisis 24 horas y que la atienda una psicóloga especializada que reciba asesoramiento jurídico. Eso le parece tirar el dinero que el Estado provea de permisos de maternidad y paternidad a las familias. El Estado invierte entre 6.000 y 7.400 euros de media por trabajador y trabajadora en esos permisos. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que despidan a las mujeres por el hecho de ser madres o que no las vayan a contratar por ser madres? ¿Considera inútil que reconozcamos el derecho al desempleo de las trabajadoras del hogar? Señoría, una trabajadora del servicio de ayuda a domicilio para las personas en situación de dependencia cobra de media 926 euros. ¿De verdad a usted le parece inútil un exceso que, si esa mujer tiene un accidente laboral, se le den 700 euros mientras se recupera al mes para que pueda recuperarse? ¿Considera inútil que haya escuelas infantiles, un plan corresponsable para que las mujeres puedan dejar en un lugar seguro a sus hijos e hijas si tienen que ir al centro de salud o si necesitan descansar? ¿Qué es lo que dice la ley, señoría? ¿Le parece a usted un despilfarro que reforcemos los mecanismos de detección precoz de atención integral a las mujeres que son víctimas de trata y explotación sexual, como hacemos en este Real Decreto que aprobamos ayer? ¿Le parece a usted un derroche que protejamos a las madres que crían solas 1,8 millones de familias? Miren, señorías, ustedes y el PP, que gobierna con ustedes, con sus propuestas, ponen en riesgo la vida y los derechos de las mujeres. Y alguien tiene que decírselo, señorías. Alguien tiene que decírselo. Porque ustedes quieren destruir lo más valioso de la democracia, que es que a través de las instituciones y del dinero público nos cuidamos y nos protegemos los unos a los otros. Y defienden una sociedad desigual en la que más de la mitad de la población, que somos las mujeres, tenemos menos derechos. Y les veo gritar mucho contra los derechos de las mujeres, pero ni una sola palabra de que en el peor momento, cuando las familias están pagando la factura de la luz más cara, las eléctricas estén cuadruplicando sus beneficios. De eso no les oigo hablar nunca. Porque obvian que la desigualdad y el machismo es también, además de injusta y de una vulneración de los derechos humanos de las mujeres, es profundamente ineficaz económicamente, señorías. El feminismo es lo mejor que tiene este país. Y solamente ustedes y el PP que gobierna con ustedes parece que todavía no se han enterado. Gracias.